Una vez más al Consejo Deliberante, acompañando este cumple de la Escuela 321 Provincia de Buenos Aires. Hemos hecho contacto ahí con su directora, también hemos pintado un mural acá con los alumnos y con la Dirección de Políticas Socioculturales de la Municipalidad. Así que bueno, contenta de poder participar en este acto que es el cumple número 100. Estamos acompañando en nombre de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, este primer centenario, esta escuela que cuenta con una importante historia en el sector. Hagamos memoria histórica en ese sentido, lo que habrá sido aquel 1919, con este espacio claramente rural, mayoritariamente, y en donde a través de las generaciones, a través del tiempo, se han formado tantas personas, muchos de ellos que después han sido docentes de esta misma escuela, como hemos escuchado hoy los testimonios, y un cumpleaños siempre importante, el centenario de una institución, sostener una institución como esta, que ha dado tanto servicio a la sociedad y a la comunidad del sector. Son 100 años de historia que hoy hemos tratado de revivir a partir de la exploración de los archivos, documentos históricos, vivencias, relatos de ex-alumnos, de ex-docentes, que nos han ayudado a construir lo que hoy estamos viviendo, que es este festejo de los 100 años. En estos momentos tenemos 216 alumnos como matrícula, con los distintos espacios y ofertas educativas. Por ejemplo, nosotros ofrecemos, desde la mirada de la equidad y la igualdad de oportunidades para todos, ofrecemos inglés desde el nivel inicial, informática desde el nivel inicial, que seguramente son espacios que le van a servir para insertarse mejor en este mundo social, tan avanzado y tecnológico. ¿Qué jornada tiene la establecimiento? Jornada extendida, por eso es que se desarrollan esas ofertas educativas. Los chicos acá hacen tres comidas, desayuno, almuerzo y merienda. Pasan gran parte de sus días en esta escuela.